¿Qué es la economía de guerra? Nuestra comisión se llama La guerra empieza aquí y trabajamos dentro de OE. Vemos que hay una relación clarísima entre la producción de armas en el País Vasco, la exportación de armas en el puerto de Bilbao y los flujos de migración que causan estas armas que producen diferentes guerras. Nuestro grupo comenzó poco después de que supimos, hace muy poquito menos de un año, que en el puerto de Bilbao nuestro amigo bombero Ina Robles hizo un plante muy coherente y muy respetable y denunció el tráfico regular en exportación de armas y explosivos a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Un tráfico que creemos que contraviene los derechos humanos y que no es aceptable desde ningún punto de vista ético. En el último año, en el 17, 430 contenedores han salido del puerto de Bilbao hacia Arabia Saudí, 12.000 toneladas de bombas. De esto se encarga la naviera Bari, naviera nacional de Arabia Saudí, que tiene un flujo regular mensual entre Bilbao y Arabia Saudí. Creemos que a raíz de nuestras movilizaciones de protestas, estos barcos, curiosamente, han comenzado a borrar el nombre de la naviera cada vez que se acercan a Bilbao. También desconectan el sistema de posicionamiento de vía satélite, lo cual está prohibido. Además, en las páginas de la naviera desaparece la escala Bilbao. Por algo será tanto ocultismo. Estas armas acaban en manos de la colección de los Estados Árabes, liderados por Estados Unidos, Francia y apoyados también por Francia e Inglaterra. Ahora, Arabia Saudí comenzó una campaña de bombardeos contra el Yemen en marzo del 2015, sobre escuelas, mercados, hogares, hospitales y población civil en general. Curiosamente, Yemen no es rico, pero está en una posición geopolítica muy importante. Arabia Saudí, por fin, ha sido incluida en el informe del 2017 de las Naciones Unidas en la lista negra de los países que asesinan y mutilan a menores de edad. Naciones Unidas ha verificado 683 víctimas infantiles como resultado de 38 ataques a escuelas y hospitales durante el año 2016. Bueno, aunque esto se ha conocido a raíz de los sucesos del puerto y hemos formado la comisión a raíz de eso y se ha puesto un poco en la palestra el tema del armamento que se envía de aquí para Arabia Saudí, esto viene de lejos. El colectivo Gasteiz Coac lleva 20 años trabajando en esto, tiene varios libros publicados. Entonces, en Euskal Herria, concretamente, bueno, con apoyo de la Comunidad Autónoma, muchas empresas, ITP, SENER, Aernova, SAPA, son las más conocidas, pero hay como 100 empresas que fabrican armamento. Componentes del Typhoon Eurofighter, el avionaco este de guerra que está bombardeando Yemen, el Reaper, que es un dron que se ve en las fotos y en los vídeos de Yemen, y otra serie de misiles, el Airbus A400M. Estos son piezas que hay gente que puede decir, bueno, aquí se hacen tornillos, se hacen componentes, bueno, se hacen propulsores, se hacen motores, se hacen partes importantes de este armamento. Con apoyo financiero de BBVA y Kucha, con subvenciones de gobierno vasco, Universidad del País Vasco y Universidad de Mondragón tienen convenios de colaboración con estas empresas, por los cuales hay chavalería que se forma y en estas empresas de guerra. Trabaja, colabora o hace prácticas, digamos. Aunque, como hemos comentado, el grueso de la carga saudí, lo que sale directamente del puerto de Bilbao, son 12.000 toneladas de bombas en los últimos 14 meses, que provienen de Expal, una empresa que hoy en día está en Burgos, pero sigue llevando el nombre que llegaba cuando estaba en Anclares, una empresa alavesa, Expal, Explosivos Alaveses, que es la que fabrica munición ligera y media, granadas, munición de mortero, bombas, que es utilizada directamente contra la población civil y que es lo que va en esos 400 containers que han salido el último año. El 16 de febrero pasado, 15, no me acuerdo, vimos pasar delante de nuestros ojos 60 contenedores de esos cargados ahí en el puerto. Exposivos Alaveses ya en su tiempo fue una empresa polémica por la fabricación de minas antipersona. Cuando se prohibieron fabricaba bombas racimo, luego consiguió contratos millonarios para desactivar tanto unas como otras. O sea, se ha estado enriqueciendo fabricando bombas, desactivándolas posteriormente. Bueno, para acabar rápidamente, la legislación tanto europea como española, como la Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos, estipula que ni el gobierno vasco, ni el Estado español, ni los Estados europeos pueden vender armas a Arabia Saudí. De alguna manera hay una irregularidad, una ilegalidad, no sé cómo llamarlo, amparado en la ley de secretos oficiales española, por la cual no podemos saber las cantidades exactas ni el contenido concreto de esos containers, pero es explosivo para matar gente en la guerra de Yemen, el país más pobre de la península arábiga, con más de 60.000 muertos y heridos graves desde que comenzó la guerra, una epidemia de cólera que ha matado ya más de 2.000 personas y un millón de personas infectadas y según datos de UNICEF, cada 10 minutos muere un niño en Yemen por enfermedades relacionadas o agudizadas por el conflicto. Entonces, en esto estamos trabajando, vamos a hacer un documental también este año sobre este tema del armamento y sobre todo de lo que sale desde el puerto de Bilbao y también tenemos un crowdfunding abierto en goteo para llevar a cabo este documental. ¡Gracias!